Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo pueden hacer el reemplazo de la manguera de arriba de su 94-2001 Acura Integra y con eso pues aquí tenemos la manguera, es muy sencillo, tienen que sacarle todo el líquido con un contenedor a su radiador nada más para que el nivel baje y así puedan quitar la manguera y no se tire todo el anticongelante por donde quiera y siempre que están trabajando en el sistema de radiador o de enfriamiento quieren asegurarse que su motor esté completamente frío para que no se vayan a quemar este líquido puede ser muy caliente y se les puede quemar la piel, entonces con eso recuerden de que el carro esté frío para poder empezar a trabajar en él con eso pues vamos a mostrarles el procedimiento que es muy sencillo y bueno como estamos viendo el motor aquí está justamente la manguera de arriba, es bien sencillo esto tenemos que sacar el líquido por abajo, quitar esta abrazadera, quitar la otra abrazadera que va al motor deslizar nuestra manguera hacia afuera, poner la nueva y poner las abrazaderas de regreso y eso sería todo ya quitamos la manguera, nosotros vamos a transferir estas abrazaderas porque las hemos usado solamente una vez entonces las transferimos a nuestra manguera nueva y la ponemos queremos mostrarles, no hay mucha diferencia pero ya está un poco hinchada la manguera antigua entonces la vamos a reemplazar, entonces le ponemos esta manguera nueva y esta pues todavía sirve nosotros las aguardamos en caso de emergencia, ahora para nosotros evitar problemas al poner la manguera lo que hacemos, usamos WD-40, le ponemos bien poquito una capita a los dos lados y la deslizamos para que así no tengamos problemas en ponerla y listo, ahí está nuestra manguera nueva instalada y bueno amigos, esperemos que este video les haya sido útil e informativo de cómo reemplazar su manguera que es muy sencillo y ustedes lo pueden hacer, entonces lo único que ocupan es la parte correcta nada más hacer un poquito, bajar el nivel de líquido y ya que cambia la manguera, echarle líquido de regreso para nuestros compañeros que nos están viendo, no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Echano José ¡Gracias! ¡Gracias!